hola princesa bienvenida un día más al canal en este vídeo os voy a mostrar muchas combinaciones de ropa con un básico creo en nuestro armario que es un abrigo o una chaqueta de color rojo ya sabemos que los más básicos del armario en abrigos y chaquetas son los de color negro y de color marrón o camel estos sí que son imprescindibles tener uno en nuestro armario o bien chaqueta norad o abrigo pero tener uno rojo también es muy interesante pues el color rojo es uno de los colores más femeninos y bonitos que existen es un color muy alegre para el invierno aquí lo vemos combinado por ejemplo con negro y también en tonos blancos un abrigo o chaqueta de color rojo nos va a dar un aire muy elegante al mismo tiempo que femenina os muestro tanto chaquetas como abrigos anorax chaquetas en cuerina también en rojo son preciosas si no te atreves a un abrigo entero en rojo prueba a una chaqueta un blazer en rojo combinado en gris y marrón precioso también el color rojo es un color para no pasar desapercibida es un color pues bastante atrevido pero princesa hemos de ser atrevidas en la vida preciosos todos los looks y outfits yo tengo muchas muchísimas ganas de tener un abrigo tres cuartos en color rojo tengo chaquetas y blazer pero abrigo no quizá este año caiga alguno si veo alguno que me guste por supuesto lo compraré de líneas muy simples y minimalistas para que no pase de moda aquí vemos uno estilo capa que van a estar muy tendencia este 2021 2022 pero bueno estas cosas que están tan en tendencia y no son tan minimalistas normalmente pasan más de moda si compramos la ropa que sea minimalista de líneas muy sencillas y muy clásicas las vamos a poder tener muchísimo tiempo en nuestro armario y hacer muchas combinaciones con ellas aquí vemos una gabardina en color rojo de estilo clásico preciosa una trenca también muy bonita blazer combinado con vaqueros y un abrigo de líneas sencillas clásicas y minimalistas esta es la idea que tengo yo para mi abrigo lo buscaré a ver si lo encuentro aquí vemos un chanel un vestido capa abrigo bueno no sé muy bien pero es bonito la verdad el color rojo es un color fuerte y con muchísima personalidad lo podemos llevar en un look total en rojo o bien en pequeños detalles depende del momento y de la ocasión está muy bien y admite muchísimas combinaciones lo podemos combinar con muchísimos otros colores con los neutros por supuesto como el beige el negro el blanco el gris, pero últimamente se están viendo combinaciones de este color con otros mucho más atrevidos como con el amarillo con el rosa, con el azul con el fucsia pero bueno, todo va a gustos princesa con animal free muchísimas son las combinaciones que os muestro en este vídeo y seguro que vais a sacar muchísimas ideas como yo si no tenéis un abrigo de color rojo no me digáis que después de ver el vídeo no os están entrando ganas de adquirir alguno este por ejemplo chaquetón tres cuartos, precioso en Anorak también es una buena opción sobre todo para los países de mucho frío de fresco de fresco en el canal Bueno, princesa, hasta aquí el vídeo de hoy y pedirte lo que te pido siempre, que te cuides. Cuídate mucho, princesa.